Con el pot del reverdecimiento, la protección de la Reserva Tomás Van der Hammen será innegociable, no se urbanizará y será reconocida como el pulmón del borde norte de Bogotá. De esta manera, se convertirá en el ecosistema protegido de mayor importancia ubicado en un borde de ciudad en América Latina. Proteger la Reserva hace parte de los compromisos ambientales adquiridos con la ciudadanía en el proceso de construcción colectiva del pot. Sus 1.395 hectáreas son hábitat de paso de mamíferos, mariposas y aves, y en sus suelos se albergan cerca de 200 especies vegetales. La halo norte no será construida, ya que fragmentaba la Reserva, afectaba el bosque Las Mercedes y atravesaba los humedales La Conejera y Juan Amarillo, alterando sus ecosistemas. La Reserva se consolidará mediante acuerdos de conservación y otras estrategias para descubrirla, sembrarla y restaurarla. Bogotá reverdece con esta nueva propuesta de PUT.